Epigmenio, por los ataques que estás recibiendo, como lo he hecho en diferentes ocasiones en Solidaridad, un llamado a la audiencia de Sin Censura para que te apoye en Twitter, arroba Epigmenio Ibarra, así como el nombre de Epigmenio, del maestro Epigmenio Ibarra, arroba Epigmenio Ibarra, y que apoye en la videocolumna que semanalmente está sacando en Milenio, uno de los espacios que podríamos criticar, pero en donde está dando la batalla muchas veces como Isla en el Océano, el querido Epigmenio Ibarra, arroba Epigmenio Ibarra en Twitter, y le decía la columna que publican, escrita y videocolumna en Milenio, y Epigmenio para cerrar, si me permites, estos que mueven la idea nuevamente, no les funcionó en algún momento, pero la siguen moviendo de que López Obrador es un peligro para México. De ese grupo, de esos personajes, de la mafia del poder, como ha vuelto a mencionar el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿quién es el gran peligro para México desde tu perspectiva Epigmenio? El peligro para México son ellos, es esa rabia, la rabia ciega de los conservadores, siguen siendo el mismo peligro desde el siglo XIX. Quienes quieren conservar el estatus quo, los que querían defender la colonia porque decían que en la colonia había progreso y paz social, los que fueron por Maximiliano, los que apoyaron a Santana, los que se enfrentaron a Juárez y estaban contra las leyes de reforma, los que asesinaron a Madero, los que promovieron el asesinato de Villa y de Zapata, los que cubrieron de sangre de un millón de personas este país, los que cambiaron el signo de la revolución, los panistas nacidos del nazismo para combatir a Lázaro Cárdenas, los panistas asociados con los priistas neoliberales, los fantoches que andan hablando en los medios como que fueran, con esa santa indignación de Santiago Cris, los racistas, los clasistas, los xenófobos, los misóginos, que se visten de feministas, que se disfraza. Esos son el peligro para México, los conservadores, la derecha.